De todo, hay muchas emociones. Por ejemplo, el día sábado, una gladiadora estaba muy molesta. Tatiana, realmente muy enojada por la prueba que le tocó ese sábado. Veamos qué dijo Tatiana después de la competencia aquí, en Calle 7 Ultra. Ya vemos a Tatiana y a Mariela dando todo de cierto. Una de esas dos gladiadoras retornará a su equipo. La otra tendrá que enfrentarse a Nigeli en el temidísimo día de banca. ¡Esto se va a definir en la última competencia! Al parecer Tatiana está teniendo algunas complicaciones en esta competencia. ¡Siete! ¡Se rinde! ¡Se rinde Tatiana! ¡No quiere continuar sin el casco! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, señores! y que vuelve a su equipo es Mariela No voy a probar nada A ver, ¿por qué no pusieron otra prueba? Siempre adivinados, yo le ponen esa prueba por Dios santo Que me p***, me p*** No soy así de favoritismo ¿Por qué no fueron otra prueba? A ver, ¿por qué hay potencia final? Hay último aliento Precisamente esa, digamos No me interesa que se vayan a... Uno que se raja acá y favoritismo La otra va y llora y le ponen esa prueba Mariela ¿Qué opinión te merece toda la actitud que ha tenido la gladiadora a la cual tú lograste derrotar esta noche y pudiste salir de la nominación? No todas las gladiadoras somos completas porque al igual que yo y todos, todos tenemos pruebas que nos favorecen pruebas que nos dificultan todos, todos entonces siempre cuando vamos a una nominación o siempre cuando no nos toca hay ninguna prueba que a nosotros nos gusta que nos favorezca siempre queremos que todos están en contra de nosotros ¿Tú que ella ha tenido? Que ella hable y nos pongan todas las pruebas que ella quiere el tiempo que ella quiere y nos podemos encontrar Yo no, en ningún momento entré yo al set en son de pelea si yo ganaba, bien si yo perdía, igual sino que ella en todas las competencias estuvo estuvo como muy a la defensiva conmigo incluso me trató y todo Te molesta Tatiana con Mariela le reclama Tatiana, ¿qué sucede? Muy molesta Quiere llorar Tatiana Me acercaré a Mariela porque Mariela le pide disculpas ¿Qué pasó Mariela? Yo solamente salte a la campana Ella es más pequeña que mí por eso no dio y ella pensó que yo... No le dio espacio al parecer Yo solamente salte a la campana Todos saltamos a la campana Tatiana, con lágrimas ¿Por qué? Porque menos asillosa con ventaja en todo Pero Mariela está feliz por su derrota por su victoria y ella ganó La verdad que sí estoy feliz por mi victoria Quizás no sea buena en competencia de equipo pero cuando me vengan uno a uno ya sea resistencia ya sea agilidad todo lo voy a hacer y para la de fuerza pónganme a prueba y ya lo verán porque he estado preparándome para todo eso Tatiana muy molesta por la derrota del día sábado realmente en la nota usted Tatiana dijo de todo tuvimos que cortar algunos pedazos porque encontramos que no era adecuado la forma que usted se refirió a ciertas personas en verdad ¿Qué pasó Tatiana el día sábado en la noche? Yo no falté el respeto a nadie a nadie insulté por si acaso sí estaba molesta estaba con mi contento Disculpe, disculpe pero no que haya insultado a nadie sino es por el respeto a la gente que nos está mirando en la casa claramente usted utilizó palabras que no debía y lo entendemos también porque es parte de la competencia y de la frustración ¿Usted cree que no? Hubo malas palabras No, no, sí tienen razón me disculpo estaba molesta estaba con impotencia pasa que ese día cambiaron las pruebas no sé por qué según no hubo tiempo de montarla pero bueno, no lastimosamente así fueron las cosas y solo fue la última prueba que perdí porque yo me fatigué sí, tengo mucho miedo de estar debajo del agua nada y me ganó solo en esa prueba Tatiana usted está afirmando que usted perdió debido a la última competencia ¿Usted cree que la última competencia beneficiaba únicamente a Mariela? Sí es la única prueba que Mariela hace súper rápido la hace mejor que todas ella mantiene mucho la respiración bajo el agua es buena en esa prueba como lo dije yo creo que yo merecía quedarme en competencia lo demostré en todas las pruebas lastimosamente no se pudo está bien y hoy voy a dar todo Tatiana no es la única prueba que necesita de resistencia debajo del agua hay bastantes pruebas que la requieren usted se considera débil en todas esas pruebas no solo en esa no solo en esa sé por qué lo digo yo como te dije no tengo mucho miedo al agua de estar tanto tiempo abajo me fatigo me desespero y bueno yo pensé que iba a ser una resistencia pero lastimosamente no y no hubo tiempo de montar la otra prueba que era troncos colgantes lastimosamente quiero llamar al señor juez a ver si es que se puede acercar porque claramente Tatiana está indicando que hubo un cambio de competencia a última hora entonces sería bueno empezar a aclarar todas estas cosas que van sucediendo señor juez buenas tardes buenas tardes a todo el público se le informa Tatiana ella preguntó por las competencias el día anterior yo le dije que competencia iba a ser después se me acerca Richard y me dice Esteban es la misma competencia que fue hace tres días atrás ah ok me equivoqué y la cambiamos justo para el día siguiente una competencia que no tuviera tanto problema en montaje y desmontaje viendo las otras competencias que vienen al día decirle a Tatiana que cualquier cosa se puede acercar a la producción para que nos haga saber en qué pruebas quiere competir y en qué no porque ella es una gladiadora y yo creo que estaría capacitada para competir en cualquier prueba si ella quiere llegar a la final tendría que estar capacitada para estar en cualquier prueba nos veo acá para que a la gente le quede claro nosotros no le damos favoritismo ni a una persona ni a otra para competir yo creo que todos los competidores que ya están en esta instancia están capacitados para competir en cualquier competencia ya sea bajo el agua o en el aire y es típico de los competidores que a esta altura se les coloca cierta cantidad de prueba o X cantidad de prueba y empiezan a cuestionarse de que ella lo hace mejor hay cierto favoritismo no hay ningún tipo de favoritismo por nadie solamente los competidores están viendo la conveniencia de ellos de cada uno de ustedes que se entiende se comprende pero acá claramente no hay ningún favoritismo la producción ni el lado de jueces ni nada queremos que sea campeón alguien del amarillo o alguien del rojo nos da exactamente igual los competidores tienen que estar capacitados para si ahora hay cierto tipo de competencia y por tiempo esas competencias no se pudieran montar obviamente se van a cambiar por las competencias que sean más fáciles de montar y no tendría por qué afectar el rendimiento de los competidores porque todas las competencias que se están haciendo a lo largo de la temporada ya han hecho más de alguna vez entonces no entiendo por qué siempre sacan a relucir de que por el lado de Richard o por el lado mío o por el lado producción hay favoritismo y queremos hacer ganar a cierta cantidad a X competidor es como cuando pasó cuando Rubén mandó a la banca a Diego y todos empezaron a decir ah pusieron esa competencia porque la producción quiere ver a Diego en banca y porque Rubén es mejor en brazos Diego perdió no cada uno si yo soy malo en brazos tengo que entrenar brazos porque si no si me colocaron a prueba de brazos me van a mandar a banca si yo soy malo para sumergir mal agua tengo que practicar no respirar bajo el agua durar más tiempo para obviamente ganar muchas gracias señor juez por la aclaración muchas gracias Tatiana ¿quiere decir algo más? ¿si? nada que hay mucha coincidencia en que sus dos salvaciones le pusieron la misma prueba perfecto nosotros estamos abiertos a escuchar a todos los gladiadores y para que quede claro que quede muy claro la molestia de Tatiana ahora el señor juez acaba de aclarar todos los puntos y tiene mucha razón en decir que los gladiadores tienen que ser buenos en todas las competencias de verdad acá no hay favoritismo en ningún gladiador las competencias se hacen para que la gente en su casa la puedan disfrutar para evitar susceptibilidades en los días que vienen los gladiadores sabrán con anticipación las competencias de esta manera no habrán excusas lo importante es que demuestren que son buenos y que pueden competir en todas las competencias de calle 7 dicho todo esto nos vamos a una pequeña pausa comercial mucho nerviosismo tensión estamos a puntos días de la batalla final en cualquier momento dos minutitos y ya volvemos con más calle 7 ultra